Este próximo fin de semana, sábado 22 y domingo 23 de mayo, el Ministerio de Economía Familiar invita a los nicaragüenses a la Feria del Cuero y Calzado. Desde las 9 de la mañana se abrirán las puertas del Parque Nacional de Feria para que las familias aprovechen los fabulosos descuentos que ofrecen los más de 50 protagonistas que participarán. Bolsos de Nicaragua es un pequeño negocio donde nosotros nos encargamos de elaborar bolsos, mochilas, cosmetiqueras, loncheras. Este fin de semana los esperamos aquí en el Parque de Feria. Nosotros estamos ubicados en la terraza número 3. Nos pueden contactar también en Facebook como Bolsos de Nicaragua. Nos pueden contactar en WhatsApp al 76840419. Les agradecemos, agradeciendo a nuestro buen gobierno y al Ministerio de Economía Familiar por emprender nuestros pequeños negocios, ¿verdad? Porque nosotros vendemos todo lo que es cuero, billetera, monedero y accesorios para teléfono, algún tipo de llavero. Recuerden que comprar cuero nacional no es un gasto, sino una inversión que usted hace a un plazo de cinco años mínimo. Como nosotros tenemos muy buena calidad y puede encontrarnos en el Parque de Feria y también en Facebook como Souvenir Moncada. Cabe destacar que las autoridades realizan diversas actividades culturales y recreativas para el disfrute de las familias y para los consentidos del hogar, show de payaso, show de títeres, concurso de baile y pintacaritas. Todo esto forma parte de las actividades que realiza el gobierno de Nicaragua para que la familia disfrute sanamente. Amanda Pérez, Crónica TN8.